¿Qué pasa a todos? ¡Nuevo vídeo! Vuelve Fortnite y hoy empezamos una serie nueva con un invitado que nunca ha pasado por el canal pero es un pro del Fortnite y juega en mando Hoy jugamos con Baza y la serie va a consistir en que el invitado del vídeo me va a tener que guiar en una partida en la que yo voy a estar a ciegas, ¿vale? Yo voy a estar con los ojos vendados voy a estar a ciegas tengo que acabar vivo Oku Oku ¿Qué pasa? Mi nombre es Baza, juego PC con mando soy jugador de Fortnite ahora mismo, streamer de Fortnite, youtuber de Fortnite Mallorca, 20 años, soltero ¿Qué quieres que más diga? No sé, tío ¿Haces deporte? ¿Te cuidas? He engordado un poco desde hace unos meses eh, tío, porque dejé de ir al gimnasio y lo he liado ¿Te limpias el culo de pie o sentado? No, no, la pregunta no es esa eso es sentado, la pregunta es ¿Te limpias de atrás adelante o delante atrás, me explico? O sea, yo lo que hago es, o sea, tú lo que dices es que el brazo Hace la espalda, ¿no? Hace la espalda, sí, hace la espalda Ah, no, no, el mío al pecho Yo voy a jugar a ciegas y tú me vas a tener que guiar, ¿vale? ¿En serio? El objetivo es ganar y da igual las kills, ¿no? Que Perchaz se va montando ahí su su vendaje, os recuerdo, la descripción mi canal de Youtube Codigo Perchaz La cara da igual, pero es que en el pelo te va a oler, Perchaz Vale, ahora mismo no veo nada, ¿vale? Vale, tienes que darle... Ah, claro, que tú juegas con un teclado Tienes que ir el ratón abajo a derecha, ¿no? Sí, 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 sí Tú dime si le doy, ¿eh? Vale, la verdad es que no, la verdad es que no Vale, tengo una idea, Perchaz, ¿me oyes? ¿Ahí? ¿Ahí le da? Eh, la verdad es que no, la verdad es que no ¿Ahora? Eh, la verdad es que no, la verdad es que no ¡Ah, sí! Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, eh, el bus, Perchaz, empieza en escalones estri... vale, o sea, arriba del todo a la derecha, ¿vale? Vale, el bus empieza ahí y acaba en... el Odromo Ártico, o sea que es diagonal de arriba a derecha hasta abajo izquierda ¿Oído? Sí, ¿no? Vale, va a caer aquí Ah, no, que no, que no lo ves A ver, hay que ir, ehm a la ciudad mexicana de Tifue a la que está al lado de Basis, ¿sabes cuál digo? Vale, hacia dónde voy, hacia ahí ¿Hace ahí? Sí Vale, vale Vale, ahora un poco hacia la derecha, un poquito, muy poco Ya está, ahí, ahí está, sí, sí Qué locura, ¿eh? Pero, pero, pero escucha No, no estás avanzando, estás, estás parado Tienes que darle lo doble Pero si me has dicho que caiga, que caiga pa' barco No, no, no A ver si, como ahora, como ahora Ahora hace bien, sigue, sigue, sigue Yo te, yo te sigo Vale, estoy justo al lado tuya, ¿eh? Porque he pillado un redeploy de estos raros Vale, eh, estamos en la discoteca solos Vale, baja, baja en picado, baja en picado No toquen nada, no toquen nada Vale, no toquen nada, vale Vale, ahora estás, en el edificio Al lado de la discoteca ¿Vale? No, arriba en el tejado, sigue recto Sigue recto Vale Estoy justo en frente tuya, hola, vale Vale, entonces Sí, sígueme Recto Derecha Derecha No, 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 no A ver Derecha Vale, ahora recto Recto, 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 recto Vale No voy a estar, no voy a estar rápido Vale, recto Recto, 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 recto Vale, no, no, para, para No tanto Vale, ahora, un poco izquierda Ahí Ahora, pa'lante ¿Pa'lante? Vale, ahora estás subiendo las escaleras Sigue, pa'lante Ahora, derecha No, 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 que te caes Te has caído No, pa'lante Ahora Un poco izquierda Con el ratón Vale Eh, lo he escuchado, lo he escuchado Ahí No puedo No Me llevo todo, tío Me llevo algo El arma Vale, persigua No, 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 para Dale a coger tu Los objetos Que tienes un bidón Dale a coger objetos No Ahí ¿Lo he cogido? Pues No Ahí Ahora sí Espera, hay una paleta ahí Rompe, rompe, rompe Ya puedes avanzar Vale, ya está Vale Voy a la discoteca Suerte Uy, mira la zona Persita, no puede ser Me he olvidado Vale, a ver Rector, recto, 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 recto Sigue, sigue, sigue Ahora derecha Derecha, derecha, derecha Derecha Derecha, más, más, más Ahí No, no, no tanto Izquierda Ahí Vale Para, 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 para Vale Ahora Te voy a poner una rampa Para que avences Porque hay que irse a A lo de volar A los rebufos Vale, sigue recto, sigue recto vale ala.. ala.. ala un poco hala un poco izquierda vale.. allí no pero la cámara, la camera a la.. sigue todo recto, sigue todo recto, sigue todo recto, sigue todo recto, sigue.. no pasa, no nooooooo te has caído abajo del todo ¿me ha matado? vale.. no casi, cuando te diga derecha DERECHUITO 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 ¡Vale a poner un cazo! ¡Hombratado! ¿Te imaginas que ganamos? ¿Por qué no, oye? El autobús empieza en el aeródromo Ahora mismo estamos en pisos picados Vamos a ir... Ya sé dónde, vale Cuando yo te diga, ok Escúchame bien, cuando yo te diga Te tiras en picado, hacia abajo del todo E iremos a planta de presión, ya En picado Vale, déjalo quieto Vamos a cambiar de zona porque Estamos en aliado, espérate, espérate Pues ahí estamos, en el tomate Tú lutea, lutea Ya, yo, yo Derecha Y para arriba, tira para arriba No, no, pero derecha, derecha, derecha Derecha, más derecha, más derecha Izquierda Más Vale, ahora tengo recto Derecha, frena, frena, frena Derecha Ahora, parante, 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 parante Vamos a poner más Heiser, vamos Vale, ahora avanza Hacia el otro, hacia el otro No, para, sí Tengo que tomar por culo Ahora Izquierda, 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 izquierda Vale, estamos en el volcán, eh Al loro Sigue recto, sigue recto, sigue recto Corre, sigue recto Vale, estamos en el volcán, eh Vale Hay gente aquí, hay gente aquí, al loro Vale, cuando te digas, para Sigue recto, sigue recto Sigue recto Vale, para, para, para ¡Que te caes! Uy, que te caes Vale, estás en el borde del volcán No te muevas de ahí, no te muevas de ahí Ahora vengo Vale, uno muerto de ellos Sí Vale, prim, prim ¡Oh! Vale, a usted me han dado Vale, primer dúo muerto Perchita, llevamos ya dos kills Vamos No, frena, frena Derecha, un poco hacia derecha, un poco hacia derecha Derecha Rector, salta, salta No Ahora Oh, que buena, que buena A la izquierda, izquierda Y a la derecha del todo Derecha, 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 derecha Derecha No, 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 no ¡Que te caes! ¡No! ¡Que te caes! A ver, a ver, a ver Derecha del todo Ahora derecha Derecha Me voy, me voy Tú no te muevas de ahí No te muevas Te ha caído, te ha caído, manchita, cabrón Te ha caído, no me jodas Y escucho cofres, aquí está el camión Hasta luego Muertos los dos, otra vez Pero, ¿dónde estás metido? Bajo, 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 fuera, bajo Vale, vale, tengo tu tarjeta, ya la tengo, ¿vale? Vale, recto, recto, sigue recto, corre, 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 recto, 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 recto Derecha, derecha Vale, parate, 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 parate Vale, un momento, momento Vale, vale, viene a la zona Hay que irse de aquí Bueno Vale, eh Sigue recto Recto ¿Aquí? ¿Hasí? Recto, recto Sí, recto, recto, sigue recto Recto Ahora, ahora, izquierda Izquierda Ah, vale Ahora, recto Salta No, vale, es igual Hay un whistle arriba Entonces ¿Donde vas? Izquierda, izquierda Izquierda, para la partilla, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Izquierda, izquierda A izquierda, a izquierda Escucha de disparos, escucha de disparos Izquierda, izquierda, izquierda Vale, ahora con el geister sigue todo recto y pa'lante Y dale a abrir, dale a abrir Abre el geister ¡Avanza, avanza, avanza! Ábrelo, 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 ábrelo Sí, sí, y lo doy recto, estoy yendo recto Pero lo has abierto el geister Ábrelo, 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 a izquierda, izquierda ¡No, no, izquierda, izquierda! Vale, ahora todo recto, vale, has hecho una locura Eres el puto amo, vale, perfecto, me gusta No sé lo que he hecho, pero bueno Estás en zona, es lo que has hecho Entrad en zona Ahí está blanco, a la ir a por él Tú puedes ¿Me rushean? No lo sé ¡Está dentro del árbol! Vale, me quedo aquí, tío Sí, sí, quédate, quédate, quédate Tengo fogata, sí, me culo, nice, perfecto, vale Vale, estás conmigo No, te he tirado al suelo, mierda Salto No, vale, ahora mismo tú estás solo He conseguido matar a los duos que se han venido por mí Y tú, sales vivo Esto es la hostia ¡Eh, eh! ¡Disparos! No, 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 así no, así no, tranqui, tranqui Estás agachado, levántate ¿Esta? ¿Aquí? Derecha, 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 a la derecha Ahora, rompe, rompe y recto Todo recto, todo recto, todo recto corriendo Corre, 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 corre Vale, un poco de derecha, un poco de derecha Un poco de derecha, un poco de derecha Perfecto, estás conmigo Oh, me disparan Cuidado, muerto, muerto, le he matado No, no, derecha, derecha, derecha Tengo miedo, te juro que escucho mucha Peña polar Muerto, 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 muerto No, estás matado, persita Bueno, proteja bien Ah, le he matado, le he matado, le he matado No me hubo, creo Dale, bailar Por gana, tío Hemos ganado, persita Ah Let's go ¿En serio? Con el ojo Y se ha unido alguien aquí en la partida ¿Por qué ha hecho esto tío? Vale, que ha sido la hostia esto eh He intentado guiarte lo mejor posible Has usado un géiser que te ha hecho Salir de la tormenta y lo has hecho increíblemente bien Y luego has llegado el top 5 vivo Y he ganado ya una partida Increíble, increíble. ¿De quién crees que me puede ayudar a conseguir este reto? Salud, Raya. Es el primero. Ya sabéis, dejad en los comentarios quién queréis que me ayude en el próximo vídeo. Y en la descripción tenéis el enlace del patrocinador del canal, que es G2A. Ya sabéis, juegos con descuentos, con el código Perchita. Y código Perchita en la tienda de Fortnite. Dale un buen like a este vídeo, suscríbete. Y muchas gracias, Abaza, por ayudarme a ganar esta partida. Aunque no ha servido del todo el reto, pero no está mal para empezar. Y es malo.